Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Vamos a ver que tal si nos enfrentamos al mierda este o nos largamos Vamos a estar 10 minutos intentándolo, si lo conseguimos bien y si no pues me tendré que largar, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien Tengo que decir que antes de este vídeo he grabado 3 vídeos que no habéis visto porque han durado eso, 3 putas horas y media ¿Vale? Casi 4 horas, no sé si ya he superado las 4 horas, seguramente he superado las 4 horas de enfrentamiento con este Porque el vídeo anterior que habéis visto, el vídeo anterior que habéis visto pues ya pase como una hora, ¿no? Contra él, o sea que llevaré 4 horas y media con el de puta este Y bueno, me acabo de despertar después de no... ¿Por qué no me salta aquí yo? Venga, vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Uy Uy A ver, ahora Gracias Ok Y yo tío, es que si le doy para arriba Porque, joder, es que, ¿lo veis? Es que es injusto todo el puto rato Vale, y justo De desgracia Pero A ver, coño, que no me puedo poner ni el puto volumen, joder Ahora, coño, ya tengo volumen Venga, ya está muerto, vamos a intentarlo otra vez Venga, va La mierda esta que encima está tirada, coño Es que es fácil, joder Hay cosas que yo veo fáciles y son fáciles Hay cosas que veo fáciles y son difíciles Y luego las pruebo y digo, no, es que es difícil Por ejemplo, el tenis lo vi y dije, uy, pero si es muy fácil Es fácil, ¿vale? Se me da, bueno, no se me da muy bien Pero, coño, no tiene mucha dificultad ¿Vale? El padel lo mismo ¿Vale? El padel se me da mucho mejor Antes que de chico se me daba mejor el tenis Ah, ahora me haces justamente eso Pero que le he dado para el otro lado Ese es otro de los putos fallos, quillo Que me va para la derecha en vez para la izquierda, tío Venga ya a cagar, coño Es que así no se puede, hostia Es que no me quiero cabrear Pero es que no se puede, tío Es que no se puede Es que así no se puede, coño Así no se puto puede, hijo de puta Así no se puede con el puto lag que tengo Y con todo, coño Nada, tío Que acabo en la puta madre que parió Joder Es que estoy hasta los huevos Es que estuve cinco putas horas con esto Estuve grabando el Hollow Knight diez horas casi Diez putas horas No se desde que hora estuve Pero acabé a las ocho y pico A las ocho cuarenta y cinco acabé A las ocho cuarenta y cinco de la mañana Y empecé, ¿qué? Antes de las doce No, empecé creo que a la una O a la... Sí, antes de las dos empecé O sea, por lo que ya llevo Dos menos... Pongamos dos menos cuartos A nueve menos cuartos Siete putas horas, ¿vale? Siete horas Siete putas horas con esto Que a ver Que vosotros visteis Pues unos cuantos capítulos, ¿vale? Antes de luchar contra el nota este Yo que sé Creo que visteis a lo mejor Como tres capítulos Joder, estoy adontado Buenísimo, Pablo Estoy, estoy Ah, no, pero ¿qué hace? Ah, que este va justo para acá Ah, que encima salta Y yo, venga, tío, mata Es que, es que Entre eso La puta mala suerte El control Que es lo peor de todo Es que si pudiera jugar con teclado Todo cambiaría, tío Pero no puedo No puedo jugar con teclado Porque no, no Porque soy manquísimo Por eso Con mando, pues, soy mucho mejor Pero si me va con delay Pues, pierdo esa Joder Me podría haber curado No Joder, tío En serio Gracias Gracias No Pero vamos a ver Es que no le da para arriba, tío Es que no es culpa mía Es que no es culpa mía, coño Si no le da puto para arriba Hostia Es que Es que Es que me cago en la puta Es que gana de perder Por eso, tío Venga A tomar por culo Vámonos Pero que le he dado A la izquierda Hostia Que le he dado El puto dash Que no puede ser Que no puede ser, tío Que no puede ser Que me esté jodiendo Tanto siempre Buena, buena Pablo, buena Venga Venga, tío Justo ahí Justo ahí Claro que sí Eso también La puta suerte que tengo Es para fliparlo Venga Por favor Un poco de suerte Gracias Gracias Un poquito de No Y ya Ya viene la La más fuerte Porque Es que es facilísimo, tío Es que es lo que más me jode Es que debería tener ahora mismo La vida entera, tío Vale Ah, que ya no tenía más Por poquito Venga, tío Y se me pone justo encima Es que eso también Venga, tío Justo Justo Claro que sí, hombre Venga, tío No puedo curarme Porque es imposible Ahora mismo Ya por favor Venga, tío Es que no arranca rápido esto, tío Es que le cuesta la misma vida Ya vamos Vale, vale, vale Ahora otra vez Muy bien Venga No, 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 no No, no Pero, tío Es que es injusto, colega Vale, no, no, no No es injusto No es injusto para nada Porque soy imbécil Y ya está No, no, no Y yo que he saltado Coño Que he saltado Le he hecho eso Y he dado a saltar Coño Con lo puto fácil que es Que no me debería quitar Prácticamente ninguna vida Porque me la debería recuperar Al final Me quita uno Si acaso Y yo me recupero uno Eso es lo que debería pasar No, no, no Le he dado para el otro lado Le he dado para el otro lado, tío Por favor Por favor Que no aparezca en la mía Gracias No, no, no No me lo creo Si le he dado Es que Es que me cago en la puta Es que eso es estafa atrás Venga Pero si le da a la derecha Es que le doy a la derecha Y se me va para la izquierda El puto muñeco Porque le da la puta gana, tío O sea Es flipante Es putamente flipante Quillo Venga, tronco ¿Y para arriba no vas o qué? Y yo Es que es injusto Coño Es que es injusto Hostia Es que es darle bien Para que no vaya, tío Para que no puto vaya Venga, tío Justo Justo me haces eso también ahora ¿No? ¿Me voy a dejar aquí? No creo No O si me dejaba Bueno, más o menos No podía No podía Tenía que haber saltado Y no He saltado Tronco Pero claro Ante tres injusticias Que me han quitado vida Que me han desconcentrado ¿Qué quieres que haga? Lleva O llevo once Porque sean veinte Me cago en la puta Que sean veinte Si han llegado hasta aquí Que sean veinte Me asuda Al final llegamos a la hora, tío Es que me tengo que pasar Puto mierda A este hijo de puta Que es todo fácil Coño Es que es putamente fácil Es que si fuera difícil Pues vale Entiendo que no me lo pase Quillo Porque soy malo Pero coño Alguien que es tan putamente fácil Como este mierda Pues Quillo ¿Qué pasa? Que aquí me he equivocado Muy bien No pasa nada Ahora justamente Haces eso ¿Eh? Es que es para fliparlo Que bueno No pasa nada Aquí lo harás otra vez Y me curo Sí Ahora sí Aquí ya puedo Mira No Vamos No hombre No No hombre No ¿Cómo me ha dado esa? Y yo Si pasaba entremedio ¿Qué cojones? Lo había hecho Para pasar entremedio ¿Eh? Os lo digo en serio Bien Vale Gracias Claro Claro Cómo no De un gracias viene a un Me cago en todo lo que hable Me cago en todo lo que hable No tío Le he dado el puto dash Es que Es que Las cosas que van puto mal Es que las odio Venga Tronco Es que Es que las odio Tío Las cosas que van puto mal Hostia Uy Uy Que había saltado con esto Amigo Y culpa mía Además Por favor Gracias Vámonos He tenido algo de suerte Y más No No me va el dash Pues de puta madre Tío Es que Es flipante El puto retraso que hay Que creo que eso Ya es del puto juego Pero me jode un montón O sea Me jode un montón Vale Me lo imaginaba Me cago en la puta No hombre No Que quería que me hacía otra cosa Joder Estoy atontado No Le he dado el dash A la izquierda Tío No lo sabía Lo sabía Lo sabía Los putos fantasmitas De mierda Que estaba pendiente Tenía que haber He hecho otra cosa Tío Me cago en la puta madre Que parió Panete Tío Es que me cago en la puta Porque es los putos controles Es que si no fuera El puto delay Que llevo Pues ya estaría Más que pasado Pero es que creo Ya creo Que no es ni el puto mando Ni nada Obviamente el mando Tiene algo que ver Porque delay Siempre voy a tener ¿Vale? Pero Claro Claro Ahora haces justamente eso Hijo de la gran puta Ahora también lo harás Vale No No tío No, no, no No tío Es que me cago en los muertos De los Putos fantasmitas Mira que suerte He tenido ahí ¿Vale? Venga Mucho Recopérate Un huevo Gracias Hombre Increíble Que tengas Puta suerte Tío Pero no lo digas Muy rápido Que luego No No Pablo Estás tonto ¿A que sí? ¿A que estás tonto? No 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 hombre No Bueno Me lo imaginaba Que me iba A pasar eso Pero bueno No tío Es que Le puto doy Es que ya me han quitado Una Dos vidas Como injustamente Tío Vale Vale Ahora Esta es la mía No Me he equivocado Me he equivocado Tío Tenía que haber mantenido Y no he mantenido Soy imbécil Lo ves Y cuando me equivoco No pasa nada Tío Si es que Todo bien Todo bien No Lo ves Le he dado a la izquierda Tío Y me he ido a la derecha Tronco Es que Es para fliparlo Tronco No me salta rápido Claro El puto dile de mierda Bien Bien Gracias Joder No Le he dado al Duster Bueno Da igual No había saltado Bien No Me cago en la puta No Venga ya Tío No Venga ya Tío Venga Tronco los putos Fantasmas De mierda Hijos de puta Ver Hijos de puta De mierda Y siempre los putos Fallos Si no hubiese hecho Los putos fallos Que me ha hecho el puto Amando Pues no habría problemas Tío No habría problemas Porque tendría dos vidas Más Así Estupendamente Y estaría más Concentrado Y no estaría concentrado En Venga Pues me han estafado Dos vidas Porque sí Porque yo le he dado A la izquierda Y me ha golpeado En la puta derecha De puta madre ¿Qué haces? Le he dado a la izquierda Es que le he dado a la puta izquierda Tío Es que le he dado a la puta izquierda Tío Es lo que me jode Mira No ¿Pero qué haces? ¿Por qué no me ha saltado fuerte? ¿Por qué no me ha saltado fuerte? ¿Y yo? Es que es injusto Tronco Es que es injusto Tío Es que es putamente injusto Es que no puedo Uy No Le he dado Le he dado Igual le he dado tarde Ahí vale Ahí igual le he dado tarde Ya tío Pero No ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Gracias No Le he dado ¿Pero qué le he dado? Tío Es que me va con un puto retraso Que es demencial Venga ya Y le he dado otra vez a la X No tengo las putas alitas No Pablo Muy mal ahí Ya No Es que no No tiene la velocidad suficiente ¿Cómo? Para ¿Qué cojones? Si he saltado Es que le he dado antes Es que todo Es que me cago en su puta madre Que yo Con el puto delay Es que Si me saltara bien Y todo lo demás bien Pues no habría problemas Que yo Es que no habría putos problemas Pero no Amigo mío Llevamos ya 20 minutos Pues nada A la media Ahora Venga Vámonos Me voy a dejar los cojones Tío Si este tío Es el puto más Fácil del mundo Coño Venga Si Claro Los cojones Amigos No No Puto Fantasmita Que no lo he visto Hostia Venga Venga tío Venga tío Venga ya Joder Deja de joderme Tío Claro tío Como quieres ¿Cómo quieres que pase yo Por aquí Coño Podría haberme recuperado Pero no Había un puto Fantasmita Para joderme Venga Venga tío Por favor Muy mal Pero da igual Es que si Es que si el puto mando falla Que quieres que haga yo Porque podría decir Bueno Estás ya manqueado Que he manqueado Claro Manqueo siempre Prácticamente yo manqueo siempre Pero una cosa Es que manques tú ¿Vale? Y pierdas tú La propia vida Y otra cosa es O mala suerte Que lo vamos a descartar En este juego ¿Vale? Vamos a descartar La mala suerte que he tenido La descartamos Y nos quedamos con Los fallitos del mando Coño Es que no puede ser Que apunta a la derecha Y me vaya para la izquierda Tío No puede ser No hombre No Tenía que haber saltado Lo veis Es que no da tiempo Tío No Que apunto La haría ahí Venga Si tío Los putos saltos Esos de mierda Los odio Colegas Venga tío Si le he dado Perfecto Coño Ya está Ahora me puedo Recuperar Venga tronco Para recuperarme Para hacer eso ¿Qué haces? Que no he hecho ese ataque Que no he hecho ese ataque Que eso es para abajo Y yo no le da para abajo En ningún momento Coño Es que es que lo flipo Tío Es que lo puto flipo Lo veis No Es que al final Me jode todo Es que por ese Es que lo veis No O sea Es que es putamente Flipante Gente No me da tiempo No me da puto tiempo No Vale Vale Menos mal Que ahí Me hay salvado Porque ya estoy herido O si no Estoy concentrado Ahora en los putos Fantasmitas De mierda No puedo No puedo golpear Por favor Gracias Creía que no Creía que no Creía que me daba Pero bueno No Que le he dado Es que Es que el puto Delay de mierda Que tiene esto Colega Venga Please Doble o nada No Nada De puta madre Uno Uy Venga Please Gracias No No Le he dado Para el otro lado El dash Hostia Tío Es que de verdad Los putos Flipo Ahí me podría haber Recuperado Seguramente Pero claro Cómo saberlo Porque no hay No hay No hay un No hay un control Ahora lo mejor me hace Ah no Aquí también podía Haberme recuperado Gracias No Y yo Y se me va a la derecha Tío Y se me va el muñeco Se me va un poco A la derecha Tío Le doy para arriba Y se me va un poco A la derecha Es que eso es lo que Tienen que ajustar Coño y nivelar Hostia Tío En el mando Tío Es que eso es lo que Tienen Ese es el problema Igual como Que es mejor Un mando Un mando De consola Típico O lo que viene siendo Yo Pero que he saltado Hostia Que es que puto He saltado Hijo de puto Que puto He saltado Pero otra vez Y eso que Y eso que Tío Le doy al puto Fandamita Para arriba Y no Tío Venga hombre A cagar Venga hombre A cagar Hijo de puta Venga hombre A cagar Que pasa Mira 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 como lo hago aquí Mira Mira Uh 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 Que complicado Que complicado Que complicado Que complicado Y aun así Dándole para arriba Se me va para los lados Porque Porque si Porque es así Si funciona Está fatalmente hecho Una puta mierda Los yo insistíos No tienen ángulo bueno Tienen un punto muerto Que es una puta mierda ¿Por qué crees que es mejor Un volante Vale Para conducir Eh Me refiero a juegos Para conducir juegos ¿Por qué crees que es mejor Un volante Que un mando? Ahí lento Pero vamos a ver ¿Por qué hay tío? Nada Es que no me da tiempo Por muy poco Gracias Gracias También Muchas gracias La verdad Muchas gracias Joder No hombre No Justo me hace Ese ataque Ahora No Le he dado Para el otro lado De verdad Que le he dado Para la derecha Tío De verdad Que le he dado Para puta derecha Colega De verdad No Y el dash ¿Por qué no me ha ido? Y yo ¿Por qué no me ha ido El puto dash? Pregunto Vale Yo pregunto Yo Simple Simplemente pregunto Tío ¿Por qué va todo Con puto Mierda lag Tío? Es que Es que Es quitarme Tres putas vidas No por puto fail Por puto mando De mierda Es injusto Tío Es injusto Y es lo que yo me cabreo No me cabrearía tanto Si yo fuera malo Es que si yo fuera malo Diría Hostia Pues no puedo con este enemigo Que es Coño Como hice con el anterior enemigo De estos espirituales ¿Os acordáis o no? Que dije Hostia Yo con este no voy a poder Yo con este No voy a poder Pero que Si me moví a la derecha Hostia Increíble Tío Venga ya Tío Venga ya Venga ya Tío Venga ya Chaval No he saltado tanto No he saltado tanto Los cojones Tío Joder Dos horas para matarlo Claro 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 Es que es injusto Hostia Vale Ahí me lo como Muy bien Justito Increíble Vale Gracias No me jodas Tío Déjame ir Cabrón No Lo he hecho a la derecha Obviamente Lo he hecho a la derecha Y el muñeco me ha cambiado Es que es lo que os digo Es que si hago esto Mira Coño Es que me mira al revés Coño Le doy a la derecha Rápido Y me cambia a la izquierda Es como lo que me ha pasado Digo con el 1 cuadrado Tío Es que es una puta mierda Y eso Eso que pasa Que eso Con el puto teclado No pasa Porque si yo le doy A la derecha rápido Esto es lo que pasa Si yo le doy A la derecha Con el puto mando Esto es lo que pasa Ahí 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 A la tercera Ha pasado Vale Porque la primera No le da muy bien Vale Pero la tercera Ya ha pasado Ya mira a la izquierda Que pasa Cuando le doy A la izquierda Con el teclado Mira Esto es lo que pasa Vale Eso es lo que pasa Otra vez Da igual La fuerza Y la velocidad Que lo haga Que me va a ir bien En cambio Con mando Mira Esto es lo que pasa Una Dos Tres Ahí A la tercera Otra vez Eh Eso es lo que pasa Tío Eso es lo que pasa Joder Porque tú lo haces rápido Para hacer otra cosa Pues no No puedes Porque Ay amigo mío Amigo mío Es que tiene Un puto delay O se va de ángulo O yo que sé Tío Que pero bueno Ha caído algo Estoy solo en casa Tío Pero vamos a ver Si le he dado Al menos dale Vale que me hubiesen dado Luego el de arriba Ok Pero tío Dale al que Le estaba dando ¿No? Por Muy buena Pablo Tú No Venga Si ahora Te pones aquí Hijo de puta Recuperate dos Please Increíble Me he recuperado Venga Hombre ¿Para qué? Para que me haga esto Venga Pero no No da tiempo Joder Lo he hecho más arriba Pero tiene esto Delay Le he dado para el otro lado Tío Le he dado para la izquierda Joder Para la izquierda Le he dado Venga please Si da igual Porque Porque hasta los pantalmitas Hijos de puta Que me joden Madre mía Chaval Menos mal Otra vez Le he dado más arriba Tío Le he dado más arriba Colega Y Gracias Gracias Es que ya tengo que decir Las gracias Cuando algo me funciona Es que manda huevos Aquí me podría curar Si no tuviera Fantasmitas Cosa que no puedo Hacer Y lo he hecho mal Y por eso no me quejo Vale Lo sabía Muy bien Uy Uy Venga No 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 Gilipollas Te habías salido Te habías teniendo La look Y poco No Y yo lo ves Es que esas son las cosas Que me joden Hostia Es que esas son las cosas De verdad Que me joden Profundamente Tío Que parece Que me tengo que mover A la izquierda A tope Tío No Por qué no me Gracias por Saltarme Venga Dos Please Increíble No Uy 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 He tenido también ahí Toda la look No tío Le da el puto Es que Es que habéis visto Lo lento que va Gente Venga 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 Me puedo recuperar Me puedo recuperar Otra vez Joder Qué suerte Tío Muy buena Pablo Uy Me puedo recuperar Otra vez No 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 tío Venga Me puedo recuperar Una vez O dos No Hombre No Paciencia Coño Venga Tú Venga Tú De verdad Tío Pues sí De verdad Please Bueno Me he recuperado Creo Me he recuperado Y me la he quitado Quiero decir No tío Cago en la puta madre Que parió Panete Tío Gracias Increíble No me suele saltar Así Y yo Y yo Y yo Vale No pasa nada Vale ¡Ay, señor! ¡No! ¡No! Increíble, no sé ni cómo... Me ha hecho eso. No sé cuánto dura el cabrón, gente. Ya está, ¿no? Es que fijaos lo puto fácil que era, hostia. Es que me cabrea, colega. Es que me puto cabrea. ¡Paz! ¡Hijo de puta! ¡40 minutos! ¡Hijo de puta, tío! Voy a dejar el vídeo aquí para no avanzar nada. ¿Vale? Y... ¿Qué cojones? Aceptar. Buenas. Igual me da un arma un poco más cheta. Ojalá, ¿no? Y yo, es que era putamente fácil. ¿Lo habéis visto? No, es que no tenía nada... No tenía habilidades, no tenía fases. Simplemente era... Pues, nada. Darle 10 minutos. Pero era puto fácil, Kiyo. Aceptar. ¿Y qué he aceptado? Que no... No lo sé. He aceptado lo que viene... ¡Guau! Sí, señor. Ya tengo 1.116. ¿Cuántas me ha dado, tío? Tenía... Llegaba a 900. No llegaba yo a 900, ¿no? Yo creo que tenía 300 y pico o algo. En fin. Lo voy a dejar justo, justo, justo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya estoy un poco más tranquilo. Me cago en la puta. De verdad. Más de 4 horas... Luchar... Bueno, más de 4 horas no. Más de 5 horas, diría yo. O muy cercana a las 5 horas. Luchando contra esta mierda de enemigo. Tío, es que es para fliparlo. Pero bueno. ¡Uff! Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Habéis visto al final con qué vida he acabado. No he acabado tiritando. He acabado con... También he tenido suerte para recoger vida. Eso está claro. Y no sé si he tenido alguna mala suerte. Lo habré dicho en el vídeo. De... En este combate. En este... En estos últimos 10 minutillos. De combate. En este último combate, más bien. Si habré tenido algo de mala suerte. De haber hecho disparar aquí. Y soltar. Soltar. Hacer así. Ahora no me sale. Genial. Espérate. Para la izquierda. ¿Vale? Imagínate. Estoy aquí y quiero soltar una... Una alma de estas a la izquierda. ¿Vale? Algo así. Habéis visto, ¿no? Que gira y paca. ¿No? Pues eso. Eso me jode mucho. Pero bueno. Porque lo hago rápido. Claro. Lógicamente. Igual que salto rápido. O salto más pronunciado. O lo que sea. Que normalmente mis saltos son fuertes. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias. ¿Podría subir las dos horas y media? O tres horas que grabé. No. ¿Por qué? Porque están borradas. Lo siento. Para los fans que les gusta verme cabrear. O sea. Ver. Escucharme como me cabreo. Y demás. Pues mira. Aquí habéis tenido una ración. Y en el capítulo anterior. Que creo que duró dos horas. Pues también habéis tenido más ración. Así que creo que es suficiente. Es suficiente. En fin. Muchas gracias por verlo. Por la paciencia. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Y gracias por el apoyo. Adiós. Adiós.